Dentro de la programación, os mandé en las instrucciones de que podíais descargaros un metrónomo virtual que se llama metrónomo BIT. Este metrónomo tiene la posibilidad de poner el tempo que tú quieras, entonces lo ponemos a 100 y le das al play y ese es el ritmo al cual se tendrán que tocar las dos obras. Entonces ponen la partidura, empiezas a tocar y sería así. Música 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 Música